El día miércoles, al mediodía, nos desayunamos con una noticia choqueante, porque aquellos que queremos o no queremos al fútbol, nos gusta o no nos gusta el deporte, todos sabemos quién fue Diego Armando Maradona, nadie puede discutir su desempeño futbolístico, el reconocimiento mundial a su aptitud física, porque es una aptitud lo que ha tenido Maradona, reconocida a la Argentina gracias a él en el mundo, y bueno, una persona que como yo posteé en las redes sociales, en Facebook principalmente, vivió 60 vidas en apenas 60 años. Y hay algo que tengo muy en claro, que las personas que viven una vida tan acelerada, es porque van a tener una vida corta. Hoy una persona de 60 años es muy joven, una muerte en soledad, una tristeza inconmensurable, porque aquí tenemos el mejor ejemplo, el dinero, el reconocimiento social, el reconocimiento de las multitudes, el reconocimiento personal, no te da la felicidad. Hay algo que mucha gente todavía eso no lo tiene en claro, y este es el mejor ejemplo. ¿Para qué te sirven tantos millones? Hoy se discuten. ¿Para qué te sirve tanta popularidad si cuando estás dentro de cuatro paredes estás solo? Es para pensarlo. En ese momento en el cual yo estaba mirando América Noticias, Guillermo Andino tuvo que dar este triste noticia diciendo de la muerte. Primero hablaron de una descompensación y luego ya directamente hablaron de la muerte de Diego Armando Maradona. Fue para mí, sí, choqueante, me largué a llorar porque un ídolo futbolístico, un ídolo no solo para la Argentina, sino para la historia del fútbol del mundo. Entonces me pareció interesante hacerle un homenaje a nuestro programa. Lo convoqué a Gastón Giorgis, como todos sabemos, periodista deportivo, quien tuvo su programa en este canal. Así que hoy las redes sociales nos permiten este acercamiento, a pesar de la distancia en kilómetros que nos separan. Por supuesto que no lo dudó, me dijo gracias por tenerme en cuenta, y nadie mejor que él para presentarles este video de unos pocos minutos que hicimos para homenajear al gran jugador de fútbol, al gran futbolista que fue en la historia del mundo, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, pelusa, el ídolo del fútbol, del deporte y del mundo. Nació en provincia de Buenos Aires y vivió en un barrio muy humilde llamado Villa Fiorito. Junto a su fiel compañera, la pelota de fútbol, recorrieron el mundo conquistando cada lugar que visitaba. Se ganó el respeto, la admiración y la idolatría de todos. Capitán de la selección argentina de fútbol, su mayor logro fue la Copa del Mundo de México en 1986. Reconocido por su imagen en una cancha de fútbol que tanta alegría nos dio, fue la contraseña de los argentinos en el resto del mundo, cuando decíamos Argentina, Maradona. Frases memorables como, esto te da vida, el fútbol te da vida, o me cortaron las piernas. En 1994 cuando lo expulsaron del Mundial. La pelota no se mancha. En su homenaje cuando se retiró del fútbol, Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses, definió Eduardo Galeano. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos, los dos goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los dos. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabludias de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó. ¿Cómo hizo el gol? Lo hizo a la mano de Dios. Que me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía, dijo Fontana Rosa. Polémico, virtuoso, inmortal, conocido como el pibe de oro del fútbol argentino, no pudo gambetear esta vez la muerte. La leyenda se ha ido. Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Que descanses en paz y gracias por tanta salería. Vuela alto. Barrilete cósmico. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tender y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 pata, 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 pata. ¡Gol! 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 Para Borruchaga siempre Maradona. ¡Gol! Será Ba ga ga unridge en los ruedos inaguales. en la jugada de todos los tiempos para milete coágico y que planeta viriste para dejar el cabineo tanto inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando Moradona gracias Dios por el fútbol, por Maradona por estas lágrimas por este Argentina 2 Inglaterra 0